Las autoridades del Caribe Sur han venido preparando sus planes y protocolos ante desastres desde hace varios días, de cara al ejercicio de respuesta frente a desastres que se llevará a cabo este viernes en toda la costa Caribe, y se declararon listos y preparados. Hoy estamos recibiendo la exposición de las diferentes comisiones de trabajo sectorial del Corpret. Ellos están haciendo una presentación de los protocolos a aplicar para el simulacro el día de mañana, viernes 13 de mayo. ¿Esto es un preparativo? Sí, totalmente. Son los previos, digamos, a todo el proceso que se va a efectuar mañana dentro del simulacro. Entonces estamos afinando todos los detalles y que cada comisión prácticamente sepa la aplicación de sus protocolos en el antes, durante y después de todo el proceso del simulacro. Nosotros como Comisión de Medio Ambiente y Producción hemos estado haciendo un sinnúmero de actividades en relación a la preparación del simulacro. Entre ellas hemos estado haciendo reuniones y conformación de plan de respuesta como equipo de EDAN, como equipo de la Comisión de Comupred y como equipo de Medio Ambiente y Recursos Naturales, incluyendo la parte productiva. En Bluefields se realizarán varios escenarios, sobre todo en los barrios más vulnerables, anunció el Comité Municipal de Prevención y Atención a Desastres. Vamos a tener como escenario un huracán categoría 4 que va a estar azotando Bluefields y vamos a trabajar específicamente con dos de los barrios más vulnerables que tenemos acá en Bluefields que tenemos acá en Bluefields como lo es el barrio Canal y el 19 de julio. Entonces ya podemos decir que tenemos todo preparado, ya tenemos inclusive el mapeo del municipio, tenemos el mapeo de riesgos, todos tenemos listos. Desde Bluefields, Erwin Espinoza, lo que se vive.